Estamos recibiendo todo el material y ya con un poquito de atraso, digamos, pero bueno, es lo que hay. ¿El personal abocado justamente a recibir? Sí, están todos a full, digamos. Acá no tenemos horario, nada. Todo dependemos de la llegada del material y de todo el... ¿Qué es específicamente lo que ha llegado hoy? Y llegaron urnas y toda la parte de folletería, utilería, que nosotros amamos. ¿Cómo continúa el trabajo de ustedes ahora? Y bueno, ahora todo esto se rotula y se arman las mesas para el día de la elección, digamos. Hay que rotular urnas, sobre, mandar todas las cosas a la mesa. Y no será la única vez que lo hagan en este año. No, calculamos cinco este año. Calculamos que va a haber doble vuelta, digamos. Mucha gente abocada a esto. ¿Cuántas personas trabajan? Bueno, veinte personas. Veinte personas. En este momento, veinte. ¿Ahora se descarga el material? Y ya, bueno. Mañana empezamos a trabajar en esto. A rotular y hacer todo el trabajo. ¿Ustedes tienen que recibir ahora y para las próximas elecciones vuelven a recibir? Volvemos a recibir, sí. Y volver a rotular, claro. Todo es lo mismo. Se empieza de cero. Tanto la PASO como la... Son todas una elección completa. No se puede obviar nada. Claro. Cada una de... La elección es todo este trabajo. Perfecto, sí. Para que la gente también entienda cómo se trabaja aquí, ¿no? La secretaría. Sí, todos piensan que trabajamos para la elección nomás, pero... Esto es un proceso todo el año, de padrones, se va actualizando, todo. ¿Cuántas son las urnas? 3.600. 3.600 urnas. ¿Cuántas son las urnas? 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 Gracias por ver el video.